Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. Adán Costa anuncia su regreso a la Iglesia Católica. Recuerda suscribirte, activa la campanita y comparte y dale me gusta. El sacerdote Adán Costa anunció su regreso a la Iglesia Católica. Tras varios meses en los que se unió a un grupo sismático, sin comunión plena con el Papa Francisco. En un video publicado el 6 de febrero en sus redes sociales, el sacerdote se mostró arrepentido. Por abandonar el catolicismo en julio del 2021. Para ejercer como pastor en la Iglesia Católica Nacional Polac. Es un grupo religioso fundado por inmigrantes católicos polacos que llegaron a Pensilvania, Estados Unidos. Desde el 1904 se encuentran en estado de sisma formal luego de consagrar a un obispo sin el permiso del Papa. Tras su salida de la Iglesia Católica, el padre Costa se unió a un templo de la ciudad de Las Vegas. Cometí un error al unirme a la Iglesia Católica Nacional Polaca, la cual creía yo que era una opción legítima para vivir la fe católica y no lo es, expresó el sacerdote. Una vez lamento haber llevado a muchos al error y manifestó su deseo de hacer enmiendas. Por eso invito a sus seguidores católicos a que permanezcan en la Iglesia y a los no creyentes les pidió ver lo hermoso que es la fe católica vivida en comunión, en unión con el Papa en Roma y con los obispos que él nombra. Tras anunciar que ha dejado a la Iglesia Católica Polaca Nacional y he renunciado a mi posición como párroco de la Iglesia en Las Vegas, el sacerdote solicitó que me acompañen de regreso a la Iglesia Católica Romana asistiendo a sus respectivas parroquias. El sacerdote alentó a sus seguidores a visitar el sitio web de la diócesis de Las Vegas, en donde pueden encontrar una lista de todas las iglesias unidas con la Iglesia Universal y con el Papa. Los invito a compartir esta noticia y mantener la oración por todos los sacerdotes, especialmente por aquellos que han renunciado a la verdadera fe. Dios los bendiga.